¡Ey! ¿Qué está? ¿Lo último de la gaseosa? ¿Qué es eso? Gracias, Estudios Centrales, aquí Jorge Bizarro, transmitiendo en vivo y en directo desde el centro de prensa de Copiapó. ¡Sí! ¿Cómo le va? Bien, bien, un poco cansado. La verdad que mucho trabajo. ¿Mucho trabajo de qué? Está bueno, estamos todos los días, ¿no? La presión del aire todos los días, esta salida, son cinco minutos que a mí me pone como loco la adrenalina. ¡Qué adrenalina! Sos un ladrón, Bizarro, pero te lo quiero decir hace mucho tiempo, sos un chorro. Claro, mire qué cosa, pero la gente cuando recuerda la Copa América, la competencia, y está sonando de fondo visual, no se acuerda de su cobertura, polla, y se acuerda de la mía, y esa es su envidia. No, porque yo volví cuando terminó, ladri. Y aparte, le voy a decir algo, porque yo estuve escuchando el programa, porque hoy me levanté temprano, usted si es periodista deportivo, si está federado como periodista deportivo, no puede decir que Cristiano Ronaldo es el 85% de Messi. Retírese, señor. Por favor, ese muchacho nos metió en un congol en una final. Vamos a hablar de otra cosa. ¿Opina de todo, Bizarro? Te muerde, te muerde los talones. Ah, no, pues yo soy un rottweiler, ¿eh? Bueno, me atacaste, atacó. ¿Qué? ¿Qué perro, qué perro? ¿Rottweiler? ¿Rottweiler? ¿Por qué? Es el rottweiler. Ah, pero yo lo digo en inglés. Rottweiler. Bueno, sí, no, está todo bien contado. Hoy vamos a hablar, usted sabe, no sé si está enterado, Guido, de que el Vaticano aprobó el lanzamiento de un CD con canciones de pop y rock con frases de Francisco. Sí, esto es cierto. ¿Esto es verdad? ¿Sería? No, pero como que usted piensa que a veces yo digo cosas que... No, no, les aviso a hecho porque... Porque por ahí no saben. Mire que a usted también lo podemos ver, ¿eh? Guau, guau. Bueno, y nosotros hemos accedido en exclusiva, nos han mandado el CD-ROM con el listado de temas, el listado de los nombres de las canciones, el listado con los nombres de las canciones del disco de pop rock de Francisco. ¿Cómo es? Unidos, si te parece, vamos a comenzar, porque se va a lanzar en cassette esto, ¿no? Bueno, tenemos el lado A, el tema número uno, se llama como banco a los pumas, nadie se vuelve en octavos de final con la frente tan alta. Primero es en cuartos, no diga pavada. Y digo octavos, y estoy siendo generoso. No hay octavos en el mundial de rugby. No hay octavos. Bueno, pero esto es el papa, yo no tengo nada que ver, esto lo escribió el papa. El tema número dos de Francisco es ser solidario está recopado, ahora si el agua que promociona Julián Weich dona el 50% de lo recaudado a distintas fundaciones, ¿el otro 50% te lo llevan ellos? Ey, oiga, tema número tres, el tema número tres dice, no me molestó tanto... Por favor, le pido a Villarro Bata, córtele, es todo para, para... Es todo para problemas. Es que el papa mete el dedo en la llave. Sí, pero... El tema número tres es, no me molestó tanto entrevistarme con Barack Obama, por lo menos mató menos gente que Bush. Bueno. El tema número cuatro del disco de pop rock de Francisco es, si Mariano Martínez quiere ganar lo mismo que Lali Espósito, que presente un disco a Zala ayer en el teatro ópera con un body clavado en el totón. No, basta. Porque hay que... No, pero hay que hacerle esa, ¿eh? No, basta. Usted está en Chile. Muy picante, claro. Los dos como acá. Sí, en copia, po. El tema número cinco del disco de Francisco se llama, prefiero cruzarme a un mono con navaja antes que a Piti escupiendo querosén. Es que le meto uno tranquilo cada tanto. Juro que me voy a ir. Vamos al lado B, al lado B del disco del Papa. El tema número uno del lado B es, ¿quién soy yo para denunciar a Mariano de Gran Hermano en el Inadi? La piba no está en contra de los bolivianos, está en contra de las neuronas. El tema número dos es, explícame cómo hay agua en Marte y no hay agua y corriente y cloacas en la matanza. Bueno, eso es cierto. El tema, porque el Papa es muy solidario. El tema número tres es, si el pocho a la vez y se clavó semejante tanga, Cristiano Ronaldo como mínimo debe tener una tangaronga. Que por si no lo ubica, esto hay que desaznar a la gente. La tangaronga es como una, tiene como, es una tanga como un adminículo. Sí, más o menos la gente imagina algo, ¿no? Se entendió. Hacemos una traslación, Guido. El tema cuatro del lado B sería el tema nueve del disco. Y lo pasamos de largo, como siempre, el misterio del punto nueve de Bizarro. Y el último tema. No va a llegar al inédito ese. El lado B que cierra Serial Bonus Track, el tema número cinco del disco del Papa Francisco, se llama Me parece que los cardenales se tomaron en serio mi prédica sobre el estilo de vida austero porque no paran de comer pebetes. No. No.